De los corriditos viejitos que traemos, el Federal de Caminos, nos fuimos, Copaquirri, allá va En Reinos Atamaulipas, los hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantándole sus corridos, han matado allá en Zacatecas, a un Federal de Caminos Era de verdad tu hombre, al peligro desafiaba, honor le hacía al uniforme, y a los cuadra que él cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo, cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes trece, ponte el chaleco de malla, Javier le decía al jefe Más de pronto se oyó una metralla, y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente, le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo, cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo